¿Se acuerda que la semana pasada nuestro móvil estaba con familias que habían sido estafadas por una constructora, que venía el momento del desalojo y que buscaban una respuesta? Bueno, hoy vence el plazo. Está nuestra compañera Laura Mayor en el móvil. Laurita, en Boedo, al 1900. Laura, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pedro, Claudia. Lo cierto es que estas familias continúan, estamos en tiempo de descuento. Como bien lo estás adelantando, Claudia y Pedro, porque a partir de las 7 de la mañana ellos están esperando, estas familias que vemos aquí, más no solamente amigos, familiares y vecinos que se están nucleando aquí en la puerta de este edificio en construcción que ya hace tantísimo tiempo, tantos años que se encuentra de esta manera. Estas familias, recordemos un poquito la historia, ustedes estaban trabajando aquí el día viernes con las cámaras de Visión 7, hace tiempo que están aquí. Estos son los trabajadores que llevaban adelante este edificio, que lo iban construyendo hasta que definitivamente la constructora desapareció. Hubo una suerte de malentendido o un mal negocio, algo que no funcionó. Lo cierto es que hay una estafa de por medio, algo que tendrá que aclararse debidamente a través de la justicia. Lo concreto es, estamos a menos de una semana de la Navidad, de la noche buena, donde ya sabemos perfectamente que en la mesa navideña lo mínimo y lo menos que debe haber es problemas, tratando de sobrellevar precisamente lo que es el lunes a viernes en el trabajo cotidiano, sobre todo de aquellas familias que tienen que ganarse el sustento cotidianamente. Parte de esta historia tiene que ver con esto. 26 familias, más de 37 chiquitos, entre chiquitos de 4, 2, 3 años, a más de 15, 16, 17 años, son los que están viviendo aquí con estos padres, con estas madres, hombres y mujeres de trabajo, que hace años que están aquí pidiendo la legalización de su situación. A partir de las 7 de la mañana, durante toda esta jornada de hoy, durante este día lunes 19, va a llegar alguna autoridad para tratar de sacarlos de este lugar. Y ellos dicen que no se están resistiendo a este desalojo. Lo que quieren es una solución de fondo, lo que quieren es una vivienda, lugar donde puedan llegar a ir, por lo menos tentativamente. Lo cierto es que dentro de unos minutos nada más, vamos a tratar de estar hablando con ellos para saber qué va a ser de su suerte en esta jornada, para estar atentos y alertas, por supuesto, a la espera de que alguna autoridad, alguien con mando y con decisión política esté aquí en este lugar, como bien decías, Pedro, en la avenida Boedo, 1959, esquina Chiclana, en pleno barrio porteño de Boedo, en la zona sur, en el corazón de la zona sur de la capital federal, sabiendo qué es lo que va a ocurrir con estas familias, con estos hombres y mujeres de trabajo, con esta gran cantidad de chiquitos que se encuentran aquí, tratando de saber entonces en esta incertidumbre si van a seguir o no viviendo en este lugar o a dónde van a ir a parar. En minutos nada más, seguiremos analizando con profundidad este tema. Te estoy escuchando, Pedro. Bueno, Claudia, estaremos atentos ante una nueva comunicación. Vamos a ver cómo se suceden las situaciones allí en Boedo al 1900 para ver qué pasa con estas familias. Así que cualquier novedad, estamos en el aire. Laura, hasta luego. Hasta luego.